No, no, nadie ha acertado de momento No, no, más rápida, o sea, más velocidad No de creación, perdón, eh No de creación, no de creación, que a lo mejor me he confundido No me refiero de velocidad de creación, me refiero Velocidad de movimiento, ¿vale? Alguien lo ha dicho ya, alguien lo ha dicho ya Pero tiene suscripción La acerta Nihet El barco vikingo Es el más rápido del juego Pero ya tiene suscripción A ver, otra pregunta, venga Sí, los lombos son las niñas más rápidas del juego A ver Alguien que diga una unidad que tenga Cuatro clases diferentes O cinco A ver si hay alguna con cinco A ver si alguien me dice alguna con cinco Tiene que ser cinco clases diferentes No, 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 cinco Cinco clases de tipo Por ejemplo El arquero a caballo es Arquero Es arquero a caballo Y es caballería Así que serían tres, por ejemplo, ¿vale? A ver si hay alguien que sepa Es que no sé si hay alguna con cinco Si alguien dice que hay alguna con cinco Que lo diga Y me diga cuatro El arquero a caballo Puede ser El que lo ha dicho por ahí es mal Pero tengo que mirarlo Un segundo Porque el arquero a caballo es Ginete O sea, es caballería Es arquero Es única Es arquero a caballo No, no Creo que son cuatro El arquero a caballo Creo que hay una que tiene cinco Pero no me acuerdo cuál A ver Clases Camello Arquero Caballo arquero Y unidad única Así que tiene cuatro No tiene cinco Yes Quiero saber si hay alguna que tenga cinco Al genitor No, al genitor no creo La unidad única Los gemelos Dice si el escorpión Lo es No sé yo, eh Es que no sé si hay alguna con cinco Elefante Vale Este tiene A lo mejor no hay ninguna con cinco De hecho Bueno, vamos a centrarnos en la partida Y seguimos luego Porque el Eh A ver Ya, pero el que no sabe si hay algún con cinco A ver Más preguntas Más preguntas Más preguntas Más preguntas Es que lo vais a mirar Déjame pensar No, ¿por qué vais por ahí? Estamos contra ¿Quién ha dicho el elefante arquero? ¿Quién ha dicho el elefante arquero? Mira a ver si le ha dicho alguien antes Me sabía que había una Ops Es que los suscriptores son muy listos Macho Es que así no se puede ¡Ostras! ¿Esto de los mensajes sale a desdiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo ha subido tan rápido? ¿What? ¿Está haciendo torre? Mientras esos dos salen a noche Como le pego un susto No, no, no Es malayo Es maquillado Si fuese malayo No me hubiese sorprendido tanto ¿Dónde está este señor? ¿Qué está haciendo? Ah Hola ¡Wow! ¿Me tiene controlado el colegui? 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 Ah, creo que le di a la torre Ueh, no, no, no La de recursos que está emitiendo este señor en el ataque No sube Esto lo voy a hacer es hacer el campamento Es que fijaos todos los resaldenos que ha hecho For Esa torre me sube Otra torre que ha perdido Yo creo que no está haciendo ni aldeanos, sinceramente Con subir tan rápido No tiene ningún tipo de sentido No me interesa ni atacar al aldeano Me interesa más casi tirarle la torre Ahora no tengo para hacer jugar el bar No entiendo la estrategia de este señor Pero me pongo japonés y se interesa más hacer un campamento Que intentar otra vuelta La torre no sube, fijaos Las torres son muy caras para hacer lo que ha hecho Otra torre menos ¿Está trolleando o qué pasa este tío? Es decir, sinceramente el control de mapa que ha hecho No estaba nada mal Pero es muy yolo Es muy a lo loco ¿Quieres hablar conmigo un segundo? Los griegos Porque hubo uno en el meet and greet Naron met you A ver si A ver si